nos acompaña el vicepresidente de la república y ahora candidato presidencial por parte del partido revolucionario democrático José Gabriel Carrizo gracias por estar aquí con nosotros en la edición matutina de Telemetro Reporta, bienvenido muchas gracias, gracias a ustedes, buen día oiga, porque tanto silencio por tanto tiempo, aclárenos eso para comenzar la entrevista porque realmente si hemos intentado entrevistarlo muchas veces siempre nos dicen, bueno es que se está guardando es el momento ahora para hablar, es el momento ahora para dar a conocer qué piensa el vicepresidente de la república, buenos días aquí estamos, aquí estamos para conversar, para hablar me enseñaron desde muy chiquito que todo tiene su momento en el momento que estábamos, nosotros estábamos trabajando trabajando en una situación inédita en el país logramos salvar muchas vidas, fue una situación muy difícil que enfrentamos con mucha responsabilidad con mucha determinación en hacer lo correcto y los resultados hablan por sí solos entendemos ahora entonces que ya llegó el tiempo para la campaña ya llegó el tiempo para enfrentar la política cara a cara es otra etapa en la figura política de José Gabriel Carrizo llegó el momento para hablar sobre la ejecutoría de nuestro gobierno llegó el momento para hablar de las situaciones difíciles de esa aeronave llamada Panamá con un capitán concentrado en los instrumentos de ese avión y necesitaba un copiloto que cuando le preguntara la altitud, la velocidad, no le contestara no es que yo estoy allá atrás escuchando el ruido que los pasajeros por el temor de la tormenta, el movimiento del avión están solicitando batienda estaba al lado del copiloto para mostrar la ejecutoría de lo que hemos hecho vicepresidente, ya usted deja de hablarle a los miembros del PRD ahora usted tiene que hablarle al país ¿cuál va a ser el principal desafío? y sobre todo propuestas hay mucha gente que dice no hemos escuchado las propuestas del candidato del partido en el gobierno cosas puntuales específicamente que usted tiene que contarle a la ciudadanía a las personas a las que usted tiene que convencer ahora para que le den el voto sin duda alguna la lucha contra la pobreza y la desigualdad la lucha contra la pobreza y la desigualdad es el mayor reto somos un partido político con sensibilidad social el presidente Cortizo también con un patrullaje doméstico permanente las giras de trabajo comunitario y ese es el mayor enemigo nuestro el enemigo nuestro es la pobreza y la desigualdad de nuestro país frente a las incertidumbres que vive el mundo producto obviamente de la pandemia, de la guerra de Ucrania todas esas incertidumbres que se generaron también cuando por ejemplo los Estados Unidos dejaron de exportar insumos médicos ventiladores también hubo la desconfianza de los países productores en no exportar sus producciones obviamente hace un mundo cada día que pasa menos globalizado y ahí tú ves las políticas públicas del presidente Cortizo y de esta administración enfocada en el ciudadano no en el consumidor pero usted quiere hacer un gobierno de continuidad o un gobierno de innovación hacia donde se dirige nosotros lo que vamos a hacer es a cuidar la semilla que hemos sembrado porque esa semilla es buena las políticas públicas en materia social en materia de conquista la lucha contra la pobreza y la desigualdad debemos cuidarlas el plan Colmena lo debemos cuidar debemos cuidar las giras de trabajo comunitario debemos cuidar el permanente contacto con la gente como por ejemplo lo hicimos a través del pacto del bicentenario cerrando brechas y sin duda alguna los problemas están y las soluciones también la gente las conoce lo que nosotros debemos es defendiendo el sistema democrático defendiendo la institucionalidad garantizar de que las políticas públicas emprendidas nuestras perduren en el tiempo ¿Cómo usted bajará la informalidad arriba del 48% y le generará empleo a los ciudadanos? Tenemos una buena noticia la informalidad en este país está bajando igual que bajó la cifra de desempleo de dos dígitos a un solo dígito y este año hablamos alrededor de 6% de incorporación al empleo formal las cifras económicas en Panamá están muy buenas no solamente lo dice lo decimos aquí en Panamá por ejemplo lo dijo el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo tú ves un país con unos ingresos corrientes muy cercanos a los presupuestados ves un país con un gasto corriente también controlado y ves por primera vez un ahorro alrededor de 1563 millones que nos va a permitir a nosotros fortalecer muchísimas de las políticas públicas sociales que este gobierno ha emprendido y que nosotros vamos a fortalecer vamos con propuestas ya específicas sobre todo porque ahora es candidato presidencial caja de seguro social es un gran riesgo en este momento y va a seguir siendo un gran riesgo por los próximos años es más las reservas se acaban para el 2024 ¿cuál es su propuesta para solucionar el problema de la caja de seguro social? estamos preguntando no al vicepresidente estamos preguntando ya al candidato presidencial del Partido Revolucionario Democrático no es cierto que las reservas acaben en el 2024 lo segundo es que volvamos a lo mismo ¿en qué se concentra un presidente? ¿en qué se debe concentrar un gobierno? precisamente en encontrar fórmulas para resolver esos problemas que le puedan dar la garantía la paz social al país para tomar decisiones importantes esta administración con valentía suscribió un contrato minero en ese contrato minero hay una cláusula que establece que un porcentaje importante el 50% va destinado a invalidez, veje y muerte si nosotros calculamos el periodo de tiempo con el que ese contrato se suscribió las proyecciones económicas del cobre los ingresos corrientes que no están presupuestados al gobierno te vas a dar cuenta que la solución al programa de invalidez, veje y muerte está allí y nos va a permitir el tiempo suficiente para ponernos de acuerdo y una vez por todas resolver los problemas estructurales de la caja del seguro social yo lo dije el día que que el partido después de 444 mil miembros salieron a la calle a votar yo lo plantee y asegure que ningún jubilado ningún pensionado mientras nos pongamos de acuerdo va a dejar de recibir sus 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 pensiones y sus jubilaciones pero tiempo es lo que no hay ¿cómo? ¿en qué momento se va a hacer? estamos en proceso y estamos en etapa a esta administración le costó dos años negociar ese contrato con la mina nosotros ya presentamos en gabinete el ministro de comercio e industria presentó en gabinete el contrato ahora el primero de julio va a la asamblea Dios primero eso va a ser ley de la república y entrarán en vigencia las normas pero regresemos regresemos al tema de la caja regresemos al tema de la caja de seguros sobre todo porque quizás reformule formule mal la pregunta probablemente a partir del año 2024 comienza a disminuir la reserva de la caja de seguro social no es que se acaban el 2024 pero inicia un periodo de descomposición de las finanzas públicas obviamente el próximo gobierno si necesita traer una solución a la mesa ¿cuál es la solución? vuelvo y repito el problema de la caja del seguro social es el flujo de caja ese flujo de caja lo vamos a resolver en gran medida las proyecciones económicas nos hablan de 5 o 6 años con ingresos corrientes no presupuestados y nosotros nos vamos a sentar en esos años como sociedad para hablar de las medidas que tenemos que tomar en la caja del seguro social para generar una solución permanente pero eso no es muy similar al diálogo del seguro que hasta ahora ha sido un fracaso está pendiente el diálogo está pendiente el diálogo pero en qué condiciones nosotros avanzamos con ese diálogo en una condición de incertidumbre o con un gobierno concentrado en darle a ese diálogo paz social tú no puedes debatir absolutamente nada con intranquilidad con inseguridad tú tienes que debatir como sociedad y sobre todo con posiciones tan contradictorias en un ambiente de paz o sea no había condiciones seguras para que ese diálogo por la caja del seguro social avanzara había mucho existe mucha incertidumbre en el mundo la pandemia la guerra con Ucrania de aquí estamos hablando de que se puso en riesgo inclusive la producción de alimentos nosotros eliminamos la UPSA que es la autopista de las importaciones para darle soberanía y seguridad alimentaria en nuestro país no se trata de un enfoque al consumidor se trata de un enfoque al ciudadano cuántos productores en este momento a través de la política de desarrollo agropecuaria que ha hecho esta administración se siente tranquila cuántos panameños humildes como mi abuelo que educó a mi mamá en Estados Unidos producto de la producción leche grado C se sienten tranquilos que existe la protección de un gobierno tú tienes que generar ambiente de paz social que es lo que ha hecho esta administración para tocar temas sensitivos en la sociedad porque al final Atenogenes y permíteme porque al final lo que está en riesgo es el sistema democrático pero fíjate la profundidad el sistema democrático el fortalecimiento de la institucionalidad nosotros que queremos nosotros tenemos un país con un sistema democrático que no es perfecto pero que esta administración ha fortalecido y el fortalecimiento del sistema democrático obedece también a generar un ambiente de tranquilidad para poder debatir sobre temas importantes no pero a ver si entiendo es que queda un poco confuso acerca de por qué razón no ha avanzado el diálogo de la caja de seguro social entiendo entonces que no se daban las condiciones para poder que avanzara pero que en una próxima administración de usted ganar la presidencia si se darán esas condiciones ya se hizo la convocatoria ya se hizo la convocatoria para retomar ese diálogo pero nosotros venimos saliendo de una pandemia venimos saliendo de condiciones mundiales una guerra en Ucrania en las que la prioridad del presidente estaba en resolver un problema como en efecto va a generar una solución planteada en un contrato que está suscrito y que no podemos ignorar la administración pasada por ejemplo pasó el contrato idéntico como la ley 9997 a esta administración le ha tomado dos años negociar con una empresa que tenía una inversión de alrededor de 9 mil millones de dólares en condiciones favorables para nuestro país vamos a recibir anualmente 10 veces más de lo que ese contrato nos daba anualmente en regalías y en ingresos al Estado son ingresos corrientes que no están presupuestados la prioridad del seguro por ahora o la prioridad no era el seguro para el gobierno por el momento es el problema el problema es el flujo de caja y el flujo de caja lo está teniendo el presidente vicepresidente el tema de medidas paramétricas viéndolo a futuro no está en su radar si usted llega a ser presidente de la república en lo absoluto hay muchas proyecciones que nosotros también vamos a experimentar y vamos a conversar pero nosotros atendemos los problemas puntuales para resolver con políticas públicas que perduran en el tiempo y que generen tranquilidad y paz social fortaleciendo el sistema democrático claro una cosa es el tema de la caja del seguro social las proyecciones lo que hay en este momento y por otra parte también está el tema de los medicamentos usted ha liderado una mesa que tenía que ver o que el objetivo era cambiar el no hay por el si hay sin embargo nosotros vemos a pacientes con enfermedades crónicas salir a la calle y decir no existen esos medicamentos que pasó con esa proyección con eso que se quería hacer cuidar lo que hemos sembrado vamos a lo mismo fortalecimiento del sistema democrático y de la institucionalidad y me vas a preguntar que tiene que ver eso sencillo primero para esta administración y para Gaby Carrizo que haga falta un medicamento es suficiente para seguir luchando que existe el 100% de los medicamentos porque un paciente que vaya al seguro social y que le digan que su medicamento no hay es lo mismo que hubiese 0% de abastecimiento porque para él no hay el medicamento nosotros hemos establecido una mesa que el presidente me designó de medicamento en la que hemos tenido resultados extraordinarios por ejemplo hoy en día tenemos un descuento del 30% que fue la invocación del artículo 106 pero lejos de eso nosotros estamos estableciendo un plan de abastecimiento nacional que le va a permitir al estado poder salir a adquirir medicamentos a precios razonables con empresas que verdaderamente cumplan con lo que el seguro social por ejemplo está adquiriendo hemos subido del 70% de abastecimiento al 90% de abastecimiento todavía no quedan 10 ¿qué tiene que ver eso con la institucionalidad democrática? que nosotros en este momento tenemos 300 contratos suscritos con empresarios con farmacéuticas que debemos respetar pero que la fórmula como se suscribieron fue a través de precio único ¿qué es el precio único? una licitación en la que el seguro social compra masivamente a un precio inferior hay incumplimiento de las empresas para entregar el medicamento y la caja del seguro social tiene que salir a comprar a través de trámite usual ¿qué pasa en ese procedimiento de trámite usual? el precio del medicamento puede llegar de un centavo la pastilla a 60 centavos ¿qué pasa con eso? le cortas a la caja del seguro social la capacidad financiera para seguir comprando medicamentos entonces aquí la decisión es o irrumpimos nosotros esos 300 contratos que tenemos vigentes en contra del sistema democrático en contra de la institucionalidad o custodiamos lo que estamos haciendo para terminar de resolverlo y el que venga aquí a decir que el problema del medicamento se resuelve de la noche a la mañana se está equivocado y tiene fecha de cumpleaños pero usted está reconociendo un problema de 40 años nuestra administración le dio cara y vamos por buen camino en este momento tenemos de 70% de abastecimiento 90% de abastecimiento tenemos un paliativo que se llama Medixol que si tú vas al seguro social y no recibes tu medicamento puedes ir a la empresa privada y te vas a dar un vale digital hasta ahora no hay una respuesta al problema de los medicamentos porque sigue habiendo el no hay escúchame bien existe un procedimiento para resolver el problema sin violentar el sistema democrático y la institucionalidad ese proceso que toma su tiempo que toma su tiempo y que nosotros lo vemos ya vemos luz al final del túnel y te lo pueden decir todos los miembros de la mesa con los que tenemos discusiones abiertas ya está la solución pero no se ha implementado como no se va a estar implementando hay 90% de abastecimiento pero en ese 10% de diferencia están las enfermedades crónicas ayer vimos nada más una manifestación en las escalinatas de la caja de seguro social la gente con la boca tapada no hay medicinas planteate esto de la siguiente manera o irrumpes el sistema democrático y la institucionalidad en el país no dando seguridad jurídica a lo que ya suscribiste para garantizar ese 10% o te pones creativo con paliativos mientras esos contratos vayan siendo las condiciones con las que se suscribieron esos contratos vayan siendo renovadas pero los paliativos no están ayudando a las personas o si no no salieran a protestar vicepresidente vuelvo y repito que haga falta un medicamento para nosotros es suficiente para seguir luchando el plan nacional de abastecimiento a través que lo estamos haciendo con un sistema de inventario que se llama CISCON y que nos lo entregan en julio del 2023 nos va a permitir salir a hacer una compra masiva y ojalá pueda ser conjunta que es la instrucción del presidente para tener la certeza de lo que se requiere en nuestro país de medicamentos y salirlo a comprar a precios razonables pero nosotros no podemos irrumpir la seguridad jurídica del país producto de la desesperación de algunos como ustedes me plantean en este momento de querer satisfacer el problema de manera inmediata podemos generar paliativos para nuestra población porque a nosotros nos interesa que tengan sus medicamentos y pasar del no hay al si hay por eso quiero ser presidente para cuidar la semilla que hemos sembrado que es buena y no nos podemos esa sería esa sería una promesa de campaña pasar de el no hay al si hay es una promesa de esta administración y nosotros la estamos consiguiendo hablando de promesas educación para este gobierno la educación era la estrella pero parece que eso no ha sido muy bien ejecutado por parte de la administración ¿cuál sería el cambio fundamental de usted ganar la presidencia? también está proyectado el instituto de perfeccionamiento al docente es una propuesta que estuvo en nuestro plan de gobierno la pandemia irrumpió la pandemia nos hizo ver prioridades en inversión pública en inversión de salud nosotros tenemos una ciudad de la salud por ejemplo abandonada que tuvimos que rescatar que a lo mejor si lo hubiéramos tenido lista no hubiéramos tenido la necesidad de invertir en camas de unidades de cuidados intensivos para que la gente no muriera para que no hubieran muertos en las calles entonces sin duda alguna la lucha contra la pobreza y la desigualdad es a través de la educación y lo que nosotros vamos a hacer es a mantener la promesa del instituto de perfeccionamiento del docente donde nuestros docentes se van a capacitar para capacitar a otros docentes y también para brindarle atención a nuestros jóvenes a nuestros estudiantes en actividades académicas que sean correlacionadas con la oferta laboral y puedan salir a trabajar de manera inmediata con buenos sueldos con buenos salarios y la infraestructura vicepresidente mira aquí se están cayendo las escuelas hay muchas escuelas ranchos también bueno nosotros recibimos 1108 obras 1108 obras abandonadas muchas escuelas pagaron 11600 millones de dólares en adelanto y dejaron esas obras abandonadas y nosotros las hemos ido rescatando pero más allá de la infraestructura es la calidad de la educación las infraestructuras las vamos a hacer y Dios primero las cifras económicas que te di hace un rato van a hacer que la nueva administración PRD nuestra nueva administración tenga la capacidad financiera para generar infraestructura pero vamos a enfocarnos en el ciudadano no en el consumidor yo prefiero mil veces que nuestros estudiantes reciban una buena una buena calidad educativa en unos buenos lugares pero primero en la calidad pero si problemas desde el 2019 y antes fue la calidad ¿por qué durante esta administración no se solucionó el problema de la calidad educativa? se hicieron muchos avances ¿quién iba a pensar que nosotros en medio de la pandemia íbamos a hablar de educación a través de pantallas a través de internet a través de plataformas? pero eso fue coyuntural por la pandemia bueno pero la pandemia fue una realidad no una percepción pero eso no era parte de un plan o sea fue coyuntural fue por el momento no Ateno ni tampoco la reestructuración dinámica del presupuesto el primer año nosotros reestructuramos el presupuesto el primer año por 4.500 millones de dólares ¿qué administración ha sufrido por eso? por eso es que esta administración no la pueden comparar con ninguna otra y a nosotros nos están calificando desde afuera como el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo nos calificó como un ejemplo en el manejo de la crisis y en la recuperación económica y a quien felicitan obviamente es al pueblo panameño pero también a su capitán ahora vicepresidente por lo que entiendo por lo que entiendo creo que el tema de la pandemia fue la que provocó la mayoría de los problemas de percepción del gobierno o no porque ese es el argumento que estoy viendo que usted nos está trayendo esta mañana y no sé también si será parte de ese argumento necesario a la hora de presentarse ante el resto de los candidatos para la presidencia del año 2024 fíjate que puedes tener razón puedes tener razón yo considero también que la pandemia nos enfocó nos enfocó muchísimo en hacer el trabajo tú sabes lo que significa para un presidente recibir un informe diario con la cantidad de muertos y llegar a la oficina a preguntarle o a llamarme a mí vicepresidente yo necesito un inventario de las morgues en los anales de la historia de nuestro país yo quisiera preguntar ¿qué presidente llamó a su ministro de la presidencia para darle un informe un áudito de las morgues la preocupación del presidente era no ver muertos en las calles nosotros teníamos 175 unidades de cuidados intensivos disponibles en el momento en donde nos hacen un informe que íbamos a necesitar alrededor de 5 mil unidades de cuidados intensivos esa fue la noche más dura del presidente y al final del día si nosotros no nos enfocábamos en eso en cuidar los fondos rendir cuentas ser transparentes decir que no íbamos a pagar anticipos decir que íbamos a abrir el mercado decir que no íbamos a decretar estado de urgencia sino estado de emergencia que hay una gran diferencia el estado de emergencia no vulneró ninguna garantía constitucional otros países del mundo decretaron estado de urgencia el estado de urgencia tan sencillo como quisiera como te lo planteo es que el gobierno podía tener disposición de todas las unidades de cuidados intensivos disponibles de todos los hospitales inclusive los privados y la firme convicción del presidente en fortalecer el sistema democrático no vulnerar los derechos y ver los resultados que nosotros tenemos hubo una ejecutoria y un trabajo incansable que ahora nosotros estamos saliendo pero también hubo muchos cuestionamientos acerca de la transparencia que se dio durante ese proceso la percepción de la transparencia al final el 5 de enero se rindió cuenta del último centavo en todos los periódicos de todo lo que se compró no coinciden ustedes con esa percepción de falta de transparencia por supuesto que no ¿por qué no coinciden? primero porque hemos sido el gobierno que más ha digitalizado procesos según hemos sido el gobierno que ha puesto visible el 80% de las compras del estado a través de la modificación del contrato de contrataciones públicas ¿tú sabías eso? el 80% de las contrataciones del estado antes no eran visibles 80% de las contrataciones la modificación de la ley de contrataciones públicas de esta administración permite ver en la plataforma que está adquiriendo el estado hay una diferencia entre transparencia y entre que las políticas públicas que nosotros hagamos no le gusten a algunos por ejemplo que más transparente que saber quién recibe el programa Panamá Solidario que es a través de la cédula que haya quienes no les guste ese programa lo atacan de falta de transparencia pero no hay nada más transparente que eso no hay nada más transparente que todas las compras que haga el estado las suba a una plataforma y sean visibles y públicas no hay nada más transparente que al cerrar el estado de emergencia el gobierno nacional haya invertido recursos de dinero importantes en medios de comunicación masivos en nuestro país para que tú puedas tener inserto en los periódicos el número de cédula el número de RUC el número de de RUC y de cédula si eres proveedor si eres persona natural o jurídica de la última mascarilla que se compró en el estado de emergencia que es más transparente que eso pero no es un asunto de percepción es más vamos a hablar de transparencia ahora específicamente hay una denuncia acerca del uso de más de 200 millones de dólares para un proceso llamado descentralización paralela y todavía no hay respuesta específica acerca de para qué se utilizó mal llamada descentralización paralela mal llamada eso está contemplado en el presupuesto general del estado aprobado en consejo de gabinete y en octubre del 2023 en la asamblea nacional público y transparente lo que existe es un fortalecimiento a la descentralización vamos a hablar de cifras explíquenos eso vamos a explicar vamos a hablar de cifras Atenógenes me ha hablado a mí de sorprendidamente 209 millones de dólares que yo desde ya le digo a los alcaldes y a los representantes que eso es poca plata estamos hablando de alrededor de 350 mil dólares por juntas comunales los problemas en cada junta comunal de este país son enormes son enormes mi compromiso con el sector popular creado en 1972 es fortalecerlo no existe una descentralización paralela lo que existe es un fortalecimiento a la descentralización ¿por qué? porque una comunidad en Mununi no puede esperar cinco meses porque se le rompió la tubería de PVC para que el IDAN o para que el Ministerio de Salud le reemplace la tubería para eso tiene su poder local para eso tiene su representante el corregimiento y lo que se ha hecho es un procedimiento donde se establece para qué son los fondos cómo vas a usar los recursos contra la ORIA que es la entidad fiscalizadora tiene que refrendar y la Autoridad Nacional de Descentralización transfiere los recursos con la capacidad que tenga la Junta Comunal de ejecutar lo que le está diciendo otro fortalecimiento de esta administración del Presidente de la República es elevar de Secretaría de Descentralización a Autoridad Nacional de Descentralización entonces probablemente Atenógenes te he escuchado decir que en medio de procesos electorales el Presidente de la República es una persona ejecutiva él va a agarrar a final de año a su director de la Autoridad Nacional de Descentralización le va a decir cuál es tu ejecución presupuestaria y si sigue el Consejo de Atenógenes de no transferir recursos en medio de una campaña política a todos los partidos políticos pero déjame terminar lo que pasa es que la transferencia se ha hecho entre marzo y abril pero déjame explicar déjame explicarte entonces tú tienes seis meses de este año preelectoral en plena campaña política el director de la Autoridad Nacional de Descentralización llega donde el Presidente y le dice Presidente mi ejecución es al 50% porque ejecutan el 50% del presupuesto no porque seis meses del año 2023 estamos en campaña política y escúchame algo en esos seis meses los problemas de la comunidad se pusieron en paréntesis pero es que la caja es que se le dan a un partido político y al resto no aquí lo hemos tenido con esa denuncia y en el periodo entre marzo y abril el año tiene 12 meses pero porque entre marzo y abril la mayor cantidad de recursos ya hay casos específicos Capira por ejemplo es uno de ellos entre otros más en donde se dieron entre marzo y abril coincidentalmente antes de las primarias del PRD tú no puedes tener un presidente micromanejando temas no lo elegimos para eso lo elegimos para fortalecer el sistema institucional la democracia lo elegimos para fortalecer los sistemas y eso es lo que nosotros eso lo dijo el presidente por cierto cuando lo entrevistamos el día de las primarias que él no sabía de eso pero resulta que el ministerio de la presidencia si es parte de la junta directiva de la autoridad de descentralización el ministerio de la presidencia si sabe acerca de esos fondos el ministerio de la presidencia designa a un miembro a un representante como pero usted si está informado entonces yo lo designé en su momento yo no estoy informado yo no soy ministro de la presidencia lo que yo te estoy diciendo a ti es que yo creo una propuesta mía es el fortalecimiento de la descentralización yo no voy a yo jamás voy a satanizar la descentralización no, en este momento no es ministro de la presidencia pero cuando se dieron esa planificación si sabía si era ministro de la presidencia ¿qué planificación? la planificación de la entrega del presupuesto eso lo hace por supuesto el ministerio de la presidencia pero es fortalecer un sistema de descentralización donde los problemas lo tienen que atender las juntas comunales yo creo en eso de hecho creo también y es otra propuesta que vengo a dar yo creo en la participación de representantes y de alcaldes de cualquier partido político de profesionales enfermeros médicos maestros y yo no concibo que no participen porque el salario del representante es menor al de su profesión con las cifras económicas que nosotros estamos viendo mi compromiso con los representantes y con los alcaldes es fortalecer sus salarios y sus recursos porque creo en el poder popular pero el tema es si usted dice bueno no es descentralización paralela es fortalecimiento ese fortalecimiento en estas juntas comunales y demás no debería ser equitativo esa es la queja todo apunta hacia un sector en este caso un partido político y el resto dice yo no recibo nada cuando se habla de fortalecimiento Curundú Ancón Betania casi 9 millones de dólares ¿cuál es la diferencia en estos corregimientos? ¿por qué 9 millones de dólares para estos corregimientos? yo no voy a entrarte de detalles porque no manejo esos detalles lo que tú tienes que entender es que el fortalecimiento de la descentralización se hace cuando la junta comunal resuelve con competencia y con recursos los problemas que aqueja la comunidad y tú tienes una fiscalización y tú tienes al final del día obras que se hacen a través de esos recursos que no son de la noche de la mañana por ejemplo yo estaba viendo una noticia y le preguntan a la comunidad específicamente en Juan Díaz oiga los recursos de descentralización y las personas en la calle le contan si ahí están haciendo un estadio ahí están haciendo una calle ahí están haciendo un pasamano y cuando regresa a los entrevistados a los que entrevistan le contesta le dice fíjese la cantidad de recursos y un estadio entonces es lo que cuesta un estadio al final tú le transfieres a las juntas comunales un recurso que ellos tienen que ejecutar una calle se hace en la noche o en la mañana un pasamano se hace en la noche o en la mañana al final a veces yo también me siento a mí me encantaría que me acompañaran a las giras a nuestras giras que sintieran y que palparan la verdadera necesidad del panameño y de la panameña ahora vicepresidente pero ese dinero fue o no fue para hacer política por supuesto que no Atenógenes aquí hay mucha seriedad para hablar de esa forma aquí no podemos tener doble moral la doble moral es el peor acto de corrupción ¿seguirá haciéndose uso de ese dinero el próximo año en el caso de que usted gane la presidencia? los problemas de la comunidad no se detienen por estar en campaña política sin duda alguna la ejecución presupuestaria de nuestra administración es del 94 95% ¿tú sabes lo que significa una ejecución presupuestaria importante? ¿tú sabes lo que significa para un presidente de la república que su equipo ejecute 96% ¿tú sabes de cuánto era el promedio de la ejecución de los gobiernos anteriores? 81% ¿qué significa eso Atenógenes? que si tú presupuestaste X cantidad de recursos y no lo ejecutaste no pusiste la plata en la calle tienes una reserva de caja al final que no dinamiza la economía tú no puedes tener a un presidente enfocado en qué junta comunal depositó 50 mil dólares o en qué junta comunal depositó él creó los mecanismos para fortalecerla con transparencia y rendición de cuenta y al final del día eso es lo que va a terminar hablando tienes un sistema de justicia fuerte fortalecido por esta administración seis magistrados de la corte suprema de justicia nombrados por esta administración el que haga mal uso de los fondos va a tener que enfrentar la justicia y muchos de los que hablan de decencia en este país si hubiese existido un órgano judicial fuerte como el de esta administración ha procurado tener que mi compromiso es mantenerlo probablemente hubieran estado precios una última pregunta una última pregunta tiene que ver con el PRD pero por qué última si he tenido tres años de no venir aquí tiene que ver con el PRD he tenido tres años de no venir y ya no puede ser vicepresidente tiene que ver pide más tiempo tiene que ver con el PRD qué va a pasar con el PRD vimos un PRD dividido en estas elecciones ¿cómo habla de un PRD dividido por los discursos el señor Cristiano Adame por ejemplo una participación del 61% la gente fue a votar con su bandera 444 mil panameños y panameñas qué pasa en democracia yo aspiro a lo mismo que tú tú tienes una estrategia yo tengo la otra la mía fue no hablar mal de nadie hablar de propuestas si tú vas en contra mí vas a tener que hablar mal de mí esto es democracia ¿qué hago yo? tolerar soy el vicepresidente de la república aspirante a la presidencia tengo que tolerar vicepresidente pero de los 400 mil votos usted le tocó la mitad 200 mil y el resto y los que no fueron a votar ese día o sea cuál es la lectura que usted tiene porque si se necesita el fortalecimiento del partido yo represento a 737 mil almas panameños y panameñas inscritas en mi partido político que la mayoría decidió que yo fuera su representante no hay distinción entre que le votó por mí o no votó por mí no hay distinción entre un voto o 200 mil votos para mí eso es indiferente el representante de esos 737 mil soy yo y por eso vine aquí después de haberme entregado las credenciales después de haberme acreditado como su candidato a presidente me van a escuchar de la ejecutoría que nosotros hemos hecho en gobierno de la percepción equivocada con la que algunos han querido ensuciarme a mí y a mi familia y la doble moral con la que muchos de ellos juegan ¿quién está jugando con la doble moral? dime cuál es la diferencia entre sobrevolar una propiedad privada en un helicóptero de Ricardo Martinelli o mandar un medio de comunicación a sobrevolarla con un dron con menores de edad ¿pero a quién se refiere en específico? no hay diferencia un medio de comunicación no hay diferencia ¿quién es peor? ¿Ricardo Martinelli o ese medio? o sea ¿lo están persiguiendo los medios de comunicación? ¿quién es peor? te estoy poniendo un caso en específico ¿quién es peor? ¿qué acto es peor? no sé porque no conozco el contexto le explico de nuevo si me mencionara específicamente Ricardo Martinelli agarró un helicóptero y sobrevoló una propiedad familiar nuestra habiendo menores de edad ¿eso está mal o está bien? ¿para usted? para ti no, no, no te pregunto eso está mal eso es violación a la privacidad de un menor de edad eso es delicadísimo ¿y se acusó a Ricardo Martinelli por eso? eso salió en todos los medios no, no pero se presentó alguna denuncia se formalizó porque más allá de mi opinión yo estoy preguntando si eso es correcto o no no, pero yo entonces le pregunto a usted si es un delito o no te lo respeto sobrevolar un dron y hacer lo mismo ¿es correcto o no es correcto? es lo mismo y lo mismo de grave claro, pero por eso mismo le pregunto usted es el vicepresidente ¿se considera eso un delito? ¿se presentó alguna denuncia? no, no voy a presentar ninguna denuncia ni voy a hacer pero es una violación usted está describiendo la parte moral del hecho por supuesto estoy describiendo las percepciones equivocadas con las que se manejan ciertas cosas y nosotros no vamos a cesar en nuestra lucha de fortalecer un sistema de justicia fortalecer la democracia y esa es la razón por la que quiero ser presidente es una percepción equivocada entonces pensar que el PRD está dividido que está partido como en 3 o 4 que hay un señor llamado Martín Torrijos que es del PRD y que está corriendo por fuera esa es una percepción equivocada por supuesto que es equivocado por supuesto que es equivocado Martín Torrijos mayor de edad y sabe lo que hace ahí hay un PRD que salió a votar 444 mil personas todos los análisis de todas las mesas de periodistas consideraban que no iban a salir a votar más del 30% salió a votar el 61% hay un partido más vivo que nunca hay un partido dispuesto a defender la gestión del gobierno y hacer historia algo que nadie ha podido hacer es repetir y ganar las elecciones en mayo del 24 ¿cómo tiende usted los puentes con el señor Crispiano Adames el señor Pedro Miguel González les ha dado un telefonazo se va a reunir con ellos unidad de propósito el propósito nuestro es defender los intereses del país y ser útil a los panameños y la pandemia sobre todo a quien más lo necesita y yo voy a hablar con todos los compañeros que compartan conmigo ese propósito eso es simple la unidad nuestra no es agarradito de mano la unidad nuestra no es de besito la unidad nuestra es en defensa al fortalecimiento de la institucionalidad al fortalecimiento de la democracia como esta administración lo está haciendo o sea usted no le roba el sueño este tema de división dentro del partido es que en un partido democrático donde el dedo no existe donde en efecto las condiciones no estaban dadas para quien no tuviera los votos tú encuentras diferencias te aseguro que entre tenores y negidor en algún momento tendrán diferencias eso no quiere decir que sean enemigos pero el objetivo es saber si ya usted está cerrando esas diferencias lo verás o va a cerrar esas diferencias lo verás ya lo hizo en el proceso lo verás hoy por ejemplo tengo un almuerzo con el comité ejecutivo nacional mañana tengo en la tarde tengo almuerzo también con un candidato a la presidencia que tiene unas propuestas las voy a recibir mañana tengo reunión con el frente de la juventud el pasado mañana con el frente femenino y el recorrido nacional nuestro de la planificación del plan de unidad nacional Panamá presente y futuro que es el compromiso nuestro frente a esta incertidumbre mundial frente al rol geopolítico de Panamá frente a lo que esta administración ha hecho y ha colocado a Panamá como un referente mundial en muchas cosas como le garantizamos a la ciudadanía seguridad del empleo seguridad del agua seguridad ciudadana seguridad jurídica seguridad frente al riesgo climático y esas son las cosas que vamos a construir de abajo hacia arriba nada más para ser más específico o sea ya habló o va a hablar con el señor Crispiano Adames tranquilo tranquilo todo a su tiempo me señalo de muy chiquito que todo tiene su momento pero no le preocupa entonces la división en el PRD pero es que vuelvo a repetirlo usted se refiere a división yo me refiero a ejercicio democrático es natural el ejercicio democrático eso es lo que fortalece nuestro sistema y como yo voy a irrumpir o a no tolerar algunas diferencias surgidas en esos procesos que generan sentimientos y pasiones tengo que tolerar se le pueden ir los votos señor Carrizo esa división de repente no lo eligen a usted algo puede pasar así decían de que no iban a salir a votar más del 30% de los votos yo tengo mis propuestas tengo mis estrategias tengo mis equipos analizamos la unidad nacional nuestra es en base al propósito de defender los intereses del país y ser útil a los panameños y a los panameñas sobre todo a quien más lo necesite precisamente hablando de esa unidad usted se sentaría por ejemplo con el señor Martín Torrijos usted se sentaría por ejemplo con la señora Zulay Rodríguez o sea se trata de tender el puente y de generar lo más que se puede esa unidad ¿comparten ese propósito? le preguntamos a usted no sé si comparten ese propósito yo lo que veo es que a veces los intereses personales sobrepasan los intereses colectivos eso va en contra de los intereses nacionales ¿y eso es lo que ocurre con Martín Torrijos Zulay Rodríguez? es evidente o sea ellos no comparten los intereses del PRD no comparten ni siquiera un sistema democrático ¿por qué lo dice? porque no compitieron en la primaria siendo parte del partido ¿por qué usted cree que no compitieron en las primarias? porque no tenían las condiciones para competir que es someterse a una elección de mayoría yo no comparto eso el presidente Cortés se sometió a una primaria no salió favorecido luego decidió apoyar a otro candidato no corrió para secretario general ni para presidente del partido participó en una primaria y salió favorecido y hoy es presidente de la república nosotros venimos de abajo hacia arriba yo no aspiré a ser secretario general del partido dije que no porque quería ser el candidato a la presidencia y yo primero el partido me favoreció y 444 mil personas salieron a votar 61% de mi partido salió a decir que está más vivo que nunca y que está dispuesto no solamente a defender la gestión del gobierno sino a hacer historia a ganar una elección en mayo del 24 como Dios primero lo vamos a hacer ¿qué más que eso? ¿qué piensa usted cuando el señor Martín Torrijos dice que el actual PRD ha abandonado el torrijismo? es mayor de edad y sabe lo que dice pero por favor patrullaje doméstico ¿usted si se considera torrijista? patrullaje doméstico si el ideario torrijista al cual defiendo por ejemplo creo el poder popular lo voy a defender si el torrijismo es la defensa de ese patrullaje doméstico a través de esas giras de trabajo comunitario que hace el presidente las voy a seguir haciendo si el torrijismo es el plan Colmena lo voy a seguir ejecutando eso es torrijismo la cantidad de millas que tiene el presidente en el territorio nacional no paseando ese es mi compromiso contacto con la gente los que se han ido por fuera deberían renunciar ¿qué piensa usted? no sé eso es derecho de cada quien yo no soy miembro del Comité Ejecutivo Nacional y esos temas no los voy a tratar en el almuerzo de hoy en el almuerzo de hoy lo que voy a tratar es sobre el plan nacional de unidad Panamá presente y futuro y sobre la responsabilidad que también va a tener el Comité Ejecutivo Nacional en todo este ejercicio de unificación de hablar con otras corrientes igualmente que compartan con nosotros este propósito usted dice paseando ¿a quién se refiere? el señor Martín Torrijos no a quien pasea gracias señor Carrizo por acompañarnos hombre fue interesante conversar con usted creo que no habíamos hablado hasta ahora no lo habíamos podido entrevistar tres años ¿no? tres años estoy a la orden tres años ahora va a comenzar a venir a los medios dar entrevistas tres años tres años en los que fue dos años en pandemia apoyando a un presidente de la república con sensibilidad social a saludarle la vida a muchos panameños como sirvió el programa de trazabilidad el programa Panamá Solidario y el programa Panavac así es que cuando me invites cuantas veces me invites y el tiempo que sea necesario porque todavía nos quedan nos quedaban todavía 26 minutos y ya no se iba a tomarse todo el noticiero no sé aquí estamos para contestar todas las preguntas que así ustedes dispongan